Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Polestar Synergy y como dice aquí el título del exótico Supercar pronto será un Hot Wheels y no es un chiste bueno, se va a presentar en el IAA de Munich donde se va a ver en primicia y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, ¿quiénes no hemos crecido con los autos de Hot Wheels? aquello que hemos crecido con los autos de Hot Wheels, mantenemos una pasión siendo persona mayor incluso se la transmitimos a los hijos pero eso, colaboraciones como la de la joven marca premium de Chile y la marca de autos de juguete no hace otra cosa que excitarse bueno, y así es, ambas entidades se unieron para hacer que todos los automóviles de este fabricante automovilístico tengan su réplica escala incluido en Matchbox, marca hermana precisamente de Hot Wheels ya que es, ya que es, ya que es, ya que pertenece también a Mattel y el primero de esta unión es el coche que se tiene ante nosotros y que bien podría haber, podría existir, podría haber sido un diseño exprofeso para Gran Turismo y bueno, se trata del nuevo Polestar Synergy el nombre se viene, le viene que ni pintado ya que procede de tres diseños independientes de cuya sinergia nace y aquí se explica mejor y bueno, Polestar puso en marcha un concurso en el que convocaba a diseñadores independientes a crear un vehículo marca Polestar centrado en la experiencia del rendimiento proporcionando una historia técnica avanzada que lo permita de forma sostenible y bueno, luego de preseleccionar diez diseños los jueces seleccionaron dos ganadores exteriores y uno interior y bueno, el Polestar Synergy resultante es fruto del trabajo de más de seis meses de colaboración entre los ganadores y el equipo de la filial Polestar Design y bueno, Devashish Deshmuk y Swapnil Desai los diseñadores de la sección exterior viven en París aunque son precisamente de India y bueno, el diseño de Deshmuk se centró en volúmenes ahuecados inspirados en un tiburón martillo mientras que el diseño de Desai está centrado en la durabilidad emocional con capacidad de actualización técnica y materiales que envejecen con gracia en el tiempo por su lado Jin Xiang Li proveniente desde China creó una nueva cabina en posición de asiento orientada al rendimiento que ofrece una nueva experiencia y centrada en la comodidad y control flotante y bueno, el nombre de todos ellos junto a la bandera de su respectiva nacionalidad aparece en la sección lateral de este coche y bueno, como sabemos tenemos el automóvil a escala 1-1 tiene como largo tiene como largo 4,56 metros y como alto tiene 1,7 metros y bueno el cristal se levanta como un avión de como si fuera un como en un avión de combate el cual da acceso a un minúsculo habitáculo en el que existe presente un tablero de mandos y un volante abierto por arriba y por abajo en el centro de este mismo existe una segunda pantalla en la que se visualizan datos referentes a la mecánica y en el lado derecho hay una tercera que proporciona datos referentes a la carga de su batería y bueno luego de su debut la siguiente versión 2023 del IAA de Munich este modelo viajará precisamente a Europa de Europa a Estados Unidos para estar presente en el Hot Wheels Legends Tour que se que se que será precisamente en el segundo California a partir del siguiente mes de octubre o sea, el mes siguiente si bien aparecerá en otro evento no revelado por el momento y bueno se lo verá se lo verá de pasada en el Hot Wheels Legends Tour de Cartagena en el que cual está misma página web Carandrever España participa como jurado bueno, hay que ver y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao